Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos, sean cordialmente bienvenidos a esta mesa extraordinaria. Nos encontramos con cuatro artistas de la palabra, extraordinarios desde todo punto de vista y es un privilegio para mí poder presentarles en esta mesa que se llama Escritores Amfibios, porque son escritores que tienen una particularidad muy interesante que no se da en todos los escritores, ciertamente, porque ellos tienen una sólida e integral trayectoria como poetas, es decir, escritores, creadores de poesía y además son estupendos narradores. Tenemos, pues, pueden revisar los programas, no voy a decir todos los currículum de ellos, ¿verdad? Porque propuse algo así, pero lo vamos a hacer más espontáneo, ¿no? De Colombia tenemos a Pia Bonet, licenciada en filosofía y letras, también tiene una maestría en arte y arquitectura, poeta con un compendio de poesía muy interesante y versátil que pueden encontrar en Hispamer, hacemos el comercial también porque está la antología de ella, es una poeta esencial de la actualidad de la poesía colombiana, Piedad, y también es autora, pues, de novelas y de un libro muy poderoso, testimonial, del que estuve hablando en otra mesa anteriormente estos días. Bienvenida, Piedad. Tenemos acá en el orden también privilegiado a Andrés Neumann, porque está rodeado de unas mujeres maravillosas y unas artistas poderosas también. Andrés, docente, argentino, hijo de músicos, ¿verdad? En Argentina, pero radica ahora en España, entonces tiene un poco, es un poco anfío también esto para él, ¿no? Y gran viajero también, de verdad, este tiene un libro ya maravilloso, novelista, con unas novelas que para nuestra generación han sido, han marcado como lectores, ¿no? Y de una obra poética también muy poderosa que ahora se puede encontrar en la antología, ¿no? Que se llama Década, ¿no? Entonces, que esperamos pronto esté en las librerías porque no la he encontrado, porque hubiéramos tenido que frecuentar la obra de Andrés prestándonos los libritos y en internet por ahí, ¿no? Luego tenemos a alguien que solo con su presencia ya es, se presenta a sí misma, ¿verdad? Que es nuestra escritora y poeta Yoconda Belli, con una sólida trayectoria como poeta que ha despertado siempre, ¿verdad? Este interés de los críticos en Hispanoamérica, una sólida obra novelística también, que para nosotros es paradigmática en cuanto a que se adelantó a muchas cosas en sus contextos, ¿no? Y pues yo creo que aquí la mayoría de los lectores nicaragüenses pues estamos familiarizados con su obra desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y con su sonrisa tan carismática también, ¿no? Este, que disipa toda tensión, entonces hoy nos va a ayudar Yoconda también en eso, ¿verdad? Cuando empecemos a dialogar este tema tan interesante, ¿no? Luego tenemos de España a Mercedes Sebrián, que es narradora, poeta, ensayista también, ¿verdad? Actualmente está en el programa, dice que está en Roma, ¿verdad? Oye, ya, 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 pero estuviste en esa experiencia también, ¿no? En Italia y es una autora pues que se mueve en estos géneros y quisiera ya, para entrar en el diálogo, comenzar con una premisa nos enviaron unas preguntas, ¿verdad? Bases ahí en el email, creo que las dieron, ¿no? La primera pregunta que deberíamos de trabajarnos era cómo se pasa de un género al otro, ¿no? Por eso el tema de escritores anfibios cómo se puede ser poeta y narrador y cómo se pasa de un género a otro pero yo quisiera empezar el diálogo sacudiendo un poquito porque pienso que después del siglo XX, de la experiencia extraordinaria de la literatura en el siglo XX, no solo en la tradición hispanoamericana sino angloamericana, ¿no? De la que nos hemos nutrido casi todos como lectores y eventuales autores, hablar de género es un poco retrógrado podemos decir, en el sentido de que la poesía y la narrativa como fenómenos, ¿no? Literarios que nos hacen ver más allá de la realidad cotidiana, la presencia de lo maravilloso tanto del sufrimiento como de lo celebratorio están en la narrativa también, ¿no? Y en la poesía también se borraron esas fronteras. Sin embargo, decir que esas fronteras estaban borradas hasta el punto que no podemos hablar de poetas y narradores como de una manera diferenciada haría que esta mesa no tendría sentido, ¿no? En realidad, no todos los narradores escriben y publican poesía ni construyen obras sólidas en este sentido recordamos a Melville, pero nadie se acuerda de su poesía o de Faulner, ¿no? Y aquí estamos delante de unos narradores que su obra poética tiene un peso para la crítica y los lectores serios de poesía también dentro de sus propias trayectorias Entonces, yo quisiera lanzar esta pregunta, ¿no? No hay frontera entre géneros, pero ustedes pertenecen a una especie digamos, de escritores que no se da siempre no se da, no es muy común, digamos que construyan una poesía fuerte, poderosa y una narrativa que también es versátil Entonces, la pregunta es ¿Cómo en eso de moverse entre un género y otro? ¿Cómo se autodefinen ustedes como escritores? Sabemos que lo son pero son poetas, son narradores a veces los lectores se preguntan esto también, ¿no? Y quisiéramos saber cómo ustedes se ven a sí mismos en este proceso creativo ¿Verdad? Entonces, les cedemos la palabra piedad Bueno, muchas gracias Yo no me autodefino, ¿no? De pronto veo cómo me percibe la gente más bien pero voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hago y de cómo llegué a cada cosa En realidad, yo siempre quise ser narradora cuando era un adolescente ya quería escribir novelas Cuando entré a la universidad me enamoré del cuento Estábamos en una época en que estábamos leyendo a Cortázar estábamos leyendo los cuentos de Rulfo los cuentos de García Márquez y era una gran tentación Realmente, lo que más hubiera querido ser es cuentista y es lo único que no he sido Y creo que ya no lo seré porque me parece un género muy complicado Siempre tengo la tentación de ir al cuento pero no Pero La vida me condujo involuntariamente a la poesía De manera que yo me di a conocer básicamente como poeta y mucha gente para mucha gente esa es, digamos, la faceta más importante de lo que yo hago Tengo ocho libros de poesía o nueve con uno que acaba de salir Pero me quedó Cuando tenía veintipico de años intenté escribir una novela y me di cuenta como dice le dijo García Márquez como dice Mario Vargariosa de García Márquez hablando de su deseo de escribir Cien años de soledad cuando era muy joven me di cuenta que no podía con el paquete Y entonces postergué esa tarea y mientras tanto fue llegando la poesía y me hice una apasionada de la poesía Por el camino apareció otra cosa que fue el teatro Entonces un grupo de teatro muy importante en Colombia que es el Teatro Libre con su director Ricardo Camacho que había sido compañero mío de la universidad me pidió que hiciera una versión en verso de noche de Epifanía de Shakespeare que me pareció una tarea así como desmesurada Pero como siempre me han gustado las cosas difíciles mi mamá me educó para las cosas difíciles estuve durante dos meses acostaba a mis niñas pequeñas y me ponía con miles de diccionarios antiguos etcétera hice esa versión y eso me abrió el camino de la dramaturgia que es muy interesante entonces aquí voy a hacer la diferencia porque bueno y la otra cosa que hago es que tengo una columna de periódico hace muchos años los domingos en El Espectador entonces diría lo siguiente hay una cosa que yo creo que a uno lo apasiona más que las otras a mí lo que me hace realmente más feliz es escribir poesía ¿sí? y si eso se pudiera decir así yo sé que es complicado digamos que lo que más se me da es la poesía como que la poesía fluye en mí porque yo creo que se necesita tener mentes diferentes para cada género por eso respeto mucho la gente que solo es poeta o la gente que solo es novelista porque pues porque esa es su pasión su habilidad bueno no sé lo que sea pero lo que yo considero es que o lo que ha ido aprendiendo con el tiempo es que la literatura más allá de una vocación más allá de un vicio porque yo creo que en un momento dado nos enviciamos a la escritura la poesía la literatura es una aventura y a mí de las cosas que más me gusta de la literatura es sentirme en riesgo entonces por eso hago teatro ¿cómo hago yo el teatro como dramaturga? trabajo con los actores los actores son los que me piden la obra a veces me dan ellos mismos el tema y he aprendido con el teatro esta cosa de ser humilde el dramaturgo produce su texto pero luego esto es modificado en escena por todos los elementos del teatro y cuando yo me siento a ver una de mis obras de teatro es como si fuera un espectador inocente que está enfrentándose a una cosa completamente distinta es el trabajo colectivo que es muy muy interesante pero la novela y la poesía son oficios muy solitarios y voy a decir una sola cosa para terminar yo creo que hacer poesía porque además tuve un taller de escritura creativa durante más de 20 años en la universidad y me di cuenta con mis estudiantes de lo que pasaba yo creo que se necesita tener pensamiento analógico capacidad de zafarse del pensamiento lógico abandonarse a la intuición a la intuición del lenguaje por eso se compara la poesía como con un estado momentano de éxtasis en su versión más romántica pero a mí me ha pasado por ejemplo que me llega un verso que yo lo siento poderoso y entonces digo eso no debe ser mío me pasó una vez con un poema les voy a dar dos ejemplitos me pasó con un poema que yo dije no, este verso no es mío este verso tiene que ser de alguien y empiezo a buscar a buscar porque me parecía terrible que después me acusaran de plagio finalmente yo pensaba que era de Juan Manuel Roca lo miré, lo miré, lo miré y nunca lo encontré y me decidí a ponerlo y hasta ahora nadie me ha dicho nada eso fue hace más de 10 años y tengo otra experiencia muy bonita yo era profesora de poesía en la universidad y había estado enseñando a Blanca Varela que es una de mis poetas preferidas la poeta peruana Blanca Varela y había estado bueno después me di cuenta que eso era lo que había incidido en lo que sucedió me desperté a las 2 de la mañana con unos versos que es que partían de una V corta entonces ve de volar de ver vértice vórtice lugar para nacer nódulo ciego así me vino todo cuando me desperté o sea en el subconsciente eso se había armado así entonces yo abrí los ojos y dije ay qué bonito ve de volar de ver vértice vórtice pero yo no quiero levantarme a escribir eso a las 2 de la mañana sí me tocaba subir a mi altillo prender la luz estuve batallando y dije mañana se me va a olvidar esto se me va a olvidar entonces finalmente me levanté escribí esos 5 o 6 versos y luego fue saliendo lo demás y escribí un poema en tres partes que está por ahí sí que creo que se llama nocturno obviamente sí y entonces yo tuve ahí la prueba definitiva de dónde se cocina el poema en la parte más interna de uno más subconsciente la novela me produce mucha dificultad y voy a decir una sola cosa cuando hay una cosa importante para un escritor y dirán eso mis compañeros porque a veces me preguntan y cómo sabes tú si eso es una novela o va a ser para un cuento o va a ser para un poema y yo creo que nosotros tenemos esa intuición poderosa de rara vez nos equivocamos ¿no es cierto? de que esto sea para un poema y nos pongamos a hacer una novela no pero cuando yo vislumbro el tema de una novela me aterrorizo ¿por qué me aterrorizo? porque son dos o tres o en el momento por ejemplo cuatro años de trabajos forzados porque hay que escribir todos los días para no perder el hilo porque es un ejercicio de investigación un ejercicio de disciplina bueno y ya con esto acabo para darle la palabra a Andrés ¿tienes ahí? no, yo me compré uno aquí tengo uno mío muchas gracias bueno un gusto estar con ustedes ¿se escucha? porque este micrófono no había sido probado todavía me lo encontré aquí me senté encima de él y dije esto debe de ser un micrófono o algo peor bueno muchísimas gracias por la invitación me encanta el tema de esta mesa y la compañía siento que hay varias cosas que decir respecto del eterno tema de los géneros por un lado creo que habría que distinguir la división entre géneros desde adentro de la escritura y la división externa o sociológica o mercantil o editorial es decir todo libro termina perteneciendo un género a la fuerza y eso no quiere decir que ese texto haya sido escrito con una conciencia genérica nítida creo que hay libros pienso no sé en la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters que un editor podría haber querido publicarlo como libro de cuentos o como novela y se decidió que fuese un libro de poemas en una decisión que hoy nadie tomaría si alguien hoy escribiese un poema épico como los grecolatinos me pregunto si eso no sería una novela de aventuras en verso es decir que por un lado uno parte de una cierta noción genérica que uno puede tratar de manipular de moldear incluso de contravenir pero hay una noción de género de punto de partida pero también muchas veces existe una escritura a tientas más fronteriza más ambigua más voluble y que termina encontrando un género por razones de orden práctico y no hay que olvidar entonces que la historia de los géneros literarios está hecha también de accidentes y arbitrariedades editoriales y me parece y me parece que el azar el papel del azar o de lo contingente dentro de la historia de las formas literarias es importante tenerlo en cuenta porque creo que forma parte de la historia de la literatura también que existen los géneros literarios en el inconsciente colectivo en el imaginario está claro una vez que uno ve el programa de cualquier encuentro literario como el que nos reúne tan dichosamente hoy y uno ve que la poesía apenas tiene protagonismo pero no es que pase en este festival en particular acaba de salir la lista Bogotá 39 de la que Piedad formó parte en la edición anterior y era una lista de narradores no era una lista de poetas es decir la literatura de cada país era representada por una metonimia cruel que eliminaba el reino de la metonimia que es la poesía la lista de Granta etcétera es decir que hay un montón de decisiones públicas o institucionales que pasan por separar la narrativa de la poesía como un hecho y eso moldea nuestra idea de los géneros también creo y conviene no olvidarlo y creo que también influye en la actitud de los escritores a la hora de tomar sus decisiones personales en mi caso propio les contaba a José y a Mario hace un ratito tomando un café que siento que hubo un accidente particularmente feliz aunque también difícil en su momento que fue el exilio de mi familia Granada Granada Andalucía España esa Granada que siento que influyó bastante a la hora de que yo sea un escritor intergéneros o transgéneros o digamos que hace convivir los géneros el exilio el exilio a Granada creo que tuvo que ver con mi necesidad de escribir poesía no solamente por el fantasma lorquiano festival por cierto en el que han estado ustedes más de una vez leyendo sus poemas no solamente porque Lorca es una presencia tutelar y absolutamente impregnante para cualquier escritor que habite la ciudad de Granada sino porque en la facultad cuando nosotros teníamos nuestros manuscritos se notaba claramente que el único género que importaba a los chicos en la cafetería la cafetería saben que es la materia más importante de cualquier carrera donde un intelectual se juega su formación es en la cafetería de las facultades y en esa cafetería lo que se traficaba lo que circulaba lo que generaba una especie de capital simbólico era la poesía por ser Granada esto quizás no me hubiera sucedido en Barcelona o en Madrid que son centros de poder editorial y por lo tanto que tienen una especie de inclinación novelística entonces digamos que fui convertido en poeta por mis compañeros poetas de Granada digamos que fue un idioma que tuve que adquirir para comunicarme literariamente con ellos entonces también sería interesante pensar el peso de eso que llamamos género literario en su relación con la geografía o la historia particular de determinados pueblos Chile es un país de poetas lo sabemos no necesariamente es el caso de Argentina por muchos grandes poetas argentinos que podamos mencionar creo que en el inconsciente literario argentino siempre ha estado en el centro del cuento y esto me lleva a otra cuestión con la que voy cerrando esta intervención hay bichos anfibios en sí bichos literarios que son anfibios y el cuento creo que es un buen ejemplo de esto siempre he encontrado que el cuento reúne algunas de las propiedades que les atribuimos tradicionalmente a la poesía condensación tensión máxima una elipsis brutal un cierto sentido rítmico etcétera etcétera la importancia de la microestructura y por otro lado está la creación del personaje un cierto desarrollo narrativo un cierto concepto fabulador etcétera siempre tiene un pie en un país y el otro en el país vecino y creo que entonces todos los que nos iniciamos en el cuento como fue mi caso estamos un poquito más cerca de la poesía y para finalizar me gustaría decir que la poesía no es solamente un género literario esto me parece también interesante me parece que la poesía es un punto de partida con respecto al lenguaje la poesía es un estado de lenguaje o una actitud hacia el fenómeno verbal y por lo tanto me atrevería a afirmar que cualquier narrador que nos importe que nos conmueva que nos revuelva tiene un concepto poético del lenguaje independientemente de si ha publicado unos textos en verso o en prosa llamados arbitraria convencionalmente poemas tú has mencionado a Follner a Melville es decir a esos poetas más o menos malogrados que con el poco de su poesía según ellos mismos fracasada armaron un edificio narrativo extraordinario Scott Fitzgerald es un caso hermoso y conmovedor de esto Fitzgerald se hizo novelista por descarte casi digamos que de su incapacidad de ser poeta según él mismo lo decía en las cartas que están publicadas en el Crack Up digamos que él siempre fue un novelista a su pesar y es muy interesante entonces pensar como la poesía que es un género minoritario aparentemente intrascendente en lo comercial que siempre está en un rincón en una periferia es de algún modo la que mueve los hilos de todo y aparte es totalmente invencible y esa es una enorme diferencia con respecto a la novela esto es lo último que les cuento se supone que la novela tiene el músculo el poder y la poesía es modesta frágil pequeña esto es una falacia extraordinaria porque la poesía no necesita nada más que poetas la novela necesita una estructura un mecanismo de promoción unas editoriales un público digamos que la novela está neuróticamente dependiendo de una serie de factores no literarios por muy buena que sea la novela la poesía se basta a sí misma y esta especie de ensimismamiento en realidad lo convierte en la galia de la literatura cuando en el 2001 sucedió el crack en Argentina y no me refiero al crack mexicano que acaban de presentar en la embajada cuando digamos el mundo se acabó como suele ocurrir en Argentina más o menos cada 10 años recuerdo como se hundieron todas las editoriales de novelas como todos los grandes grupos editoriales se retrajeron se paró la programación narrativa y lo único que quedaron como las cucarachas de la belleza fueron los poetas que seguían haciendo actividades y que eran absolutamente imposibles de derrotar cuando se reimplantó la vida cultural literaria en Argentina la poesía había vuelto a tomar el lugar que siempre le correspondía y me conmovió mucho ver como de algún modo cuando hay un hecatombe de alguna clase quedarán ciertos insectos y los poetas como única muestra de la vida de la tierra estamos de acuerdo y creo que eso merece un aplauso esa imagen que gracias Andrés por esa imagen tan hermosa creo que todos comulgamos bueno buenas tardes a todos es un placer estar con esta playa de anfibios en esta tierra y que nos hayan visitado y que estén aquí y que podamos conversar con ustedes bueno para mí esa cuestión de los géneros es un misterio total no entiendo y cuando me preguntan realmente no sé qué responder uno se tiene que inventar la respuesta para que suene pues más o menos aceptable y potable para el público porque realmente yo empecé a escribir poesía y jamás hubiera pensado que iba a escribir poesía o sea me salió y me sigue saliendo o sea es una cosa totalmente misteriosa de que como dice Pilar es un verso que te agarra y salí detrás del verso y igual a mí me ha pasado perdido poemas por no levantarme de la cama por ver a la gana porque me voy a acordar mañana y uno no se acuerda entonces la poesía me gusta el título de esta mesa es muy importante porque eso de anfibio lo que quiere decir a mi manera de ver es que cuando uno escribe poesía es como una hondura como una un sumergir sumergirse en el agua como hacer una especie de buceo y cuando uno escribe novela es el animal de la tierra que tiene que estar buscando que comer organizando su casa o sea es otra completamente otra otra personalidad y en eso yo muchas veces me siento como dos personas como dos mujeres hay una mujer que es la poeta que no es muy racional que es totalmente instintiva intuitiva emotiva y por otro lado para la novela es otra cabeza una cabeza mucho más que tiene que buscar la estructura los personajes pero me encantan las dos cosas pues realmente la verdad es que no consigo ya mi vida sin hacer una cosa y la otra porque la poesía ahora escribo menos poesía y me pongo a pensar a veces he sacrificado la poesía por la novela si fuera solamente escrito si solamente escribiera poesía tal vez hubiera ahora sido mejor poeta que o al revés si solo fuera novelista y me dedicara solo a la novela pero la verdad es que la poesía como es tan impetuosa para mí impulsiva tendría que estar sentada esperando que me caiga mientras que la novela me hace sentir que tengo un empleo serio y que soy una persona que puedo la oficina me siento en la silla tengo mis trabajos y la verdad es que la novela me fascina porque me parece que tiene la posibilidad de proyectar lo colectivo de una manera más fácil que la poesía mi poesía porque hay por supuesto gente que escribe poesía y que es capaz de reflejar el sentimiento colectivo en la poesía pero mi poesía es bien intimista bien de mí o sea sí habla de otras cosas de la política del país que es otro de mis dos amores o sea es el amor de la patria de los hijos la mujer como centro del universo más o menos pero pero en las novelas yo siento que tengo un mundo Vargas Llosa decía cuando escribió un ensayo largo sobre García Marte de cómo escribió cien años de soledad le puso historia de un deicidio y eso fue tan acertado porque él decía el escritor es como un dios vos creas un mundo o sea y claro es un mundo de papel de palabras pero no deja de ser un mundo importante donde está viviendo un montón de gente entonces creas un mundo creas tus personajes que uno hasta sueña con ellos invierte una carga emotiva tan grande también empezás a sentir por ellos se separan de vos o sea son como criaturas extrañas que has creado pero que al mismo tiempo tienen su propia manera de existir y y poder decidir si matarlos si viven si se mueren si tienen hijos si no tienen si se enamoran no se enamoran entonces hay esa aunque uno no está claro de que está decidiendo nada porque de alguna manera tiene ese flujo pero yo coincido con Pilar de que piedad perdón que hay un terror a mí me da terror también la novela o sea cada novela que empiezo parezco perro mordiéndome la cola primero voy al escritorio doy vueltas doy vueltas hasta que ya por fin puedo empezar a escribir pero todos los días hay una parte que uno piensa podré no podré o sea me va a salir algo bueno y tiene uno que sentarse escribir y muchas veces esperar también hay esa esa magia que tiene la poesía también se se produce en la en la en la novela porque y y es maravilloso pues realmente ver como se va como la mente para mí lo más bello es como la imaginación va trabajando eso me parece que es maravilloso en la poesía y en la novela como ver uno mismo porque uno a veces se siente como medium ¿no? como que te están dictando las cosas como que hay algo que está más más trascendente que está actuando a través de vos entonces para mí las dos cosas son son expresiones de dos partes del del ser y es raro realmente que haya tan buenísimos escritores por ejemplo Cortázar que la poesía de Cortázar es bastante mala ¿no? y sin embargo en la prosa él hacía poesía por otro lado está Borges ¿no? que tiene unos poemas extraordinarios y otros que son bastante aburridones pero y así por el estilo o sea Edgar Allan Poe ¿no? es bien interesante pero pienso que no es anatema que un escritor pueda tener los dos sombreros como decimos aquí muchas gracias yo creo que funciona ¿sí? sí funciona bueno nadie me conoce aquí eso me gusta me siento como si llevara un antifaz es como pero bueno puedo decir lo que quiera libremente y luego me voy y nadie sabrá nunca qué he dicho no quedará grabado bueno yo os quería he intentado pensando en esta mesa en preparar un poco como decir algo que pudiera aportar al público quizá haya gente en el público que escriba y esté ahí también dudando entre escribir un género u otro bueno no sé entonces he traído una palabra clave para mí que es intensidad siento que hay o sea porque yo también tenía otra palabra clave para pensar en qué género elegir que era pensamiento me interesa mucho el pensamiento en la literatura no quiero prescindir nunca del pensamiento pero es que el pensamiento creo que está presente por lo menos quiero que lo esté en mi poesía en mis ensayos y también en una obra más ficcional o sea nunca va a quedar una obra sin pensamiento o mi idea de pensamiento que es intento de comprender el mundo o ciertos aspectos entonces ahí ya no vale la palabra clave pensamiento para decir es que en poesía uso la poesía para poder desarrollar un pensamiento no sirve o sea que la uso pero también la prosa entonces la intensidad sí me sirve más siento que como decía antes Andrés hay algo como un bueno no voy a parafrasearte me voy a inventar lo que has dicho antes hay un compromiso más fuerte con el lenguaje como ha dicho Andrés ¿a que no has dicho eso? en la poesía es decir las palabras creo que brillan más tienen porque el uso es más intenso entonces pondré otra analogía que es siento que yo a veces veo palabras o frases que me interesan me gustan y digo esto va para un poema tengo que usar esta palabra porque quiero en un poema no lo pienso así para una novela o para un relato ¿por qué? porque pienso que en el relato o cualquier obra en prosa esa palabra va a quedar más como una tesela de un mosaico muy grande de palabras en cambio en un poema va a tener un brillo más de piedra preciosa por su intensidad por su por las características del género aunque a mí precisamente me interesa mucho poesía de autores que si tú miras simplemente visualmente cómo está diagramada su obra poética no parece poesía no vemos esta versificación por ejemplo me gusta mucho el poeta cubano que murió hace unos años Lorenzo García Vega que tiene un libro por ejemplo que se llama Bilis que es sobre una ciudad inventada que podría ser La Habana en realidad y bueno eso es habría gente muy ortodoxa que diría no, no es poesía pero para mí lo es y luego otra cosa que también veo fundamental es que en algún lado de mi cerebro no sé situarlo al escribir poesía yo sé intuyo bueno sé que que eso va a ser leído en alto igual no igual nadie nunca me da la oportunidad de hacerlo pero pero está ahí el deseo de leer en alto el poema de recitarlo y eso para mí lo emparenta con la obra dramática que además antes Pieda hablaba de ello no tanto la de texto tradicional digamos con unos personajes que se reparten unos diálogos y hacen algo realista sino más una obra más contemporánea a lo mejor de montaje colectivo donde se 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 es un poco pienso en así habló Zaratustra ese título pues como que la poesía es como así habló en una novela no no hay falta esa especie de ímpetu y diría algo más también una anécdota de cómo empecé a escribir poesía que marca muy claramente bueno lo naif que yo era pero me ha protegido mi ingenuidad veréis yo escribía prosa relato empecé relato corto crónica me gusta mucho la no ficción y tuve una beca en la residencia de estudiantes de Madrid que es un lugar donde vivieron Lorca Dalí y Buñuel antes de la guerra civil española antes del año 36 era como su residencia como estudiantes de universidad entonces este lugar se recuperó a partir de los años 90 como un centro cultural para bueno hay muchísimos es también un hotel tiene dormitorios entonces daban becas a jóvenes tanto investigadores de humanidades o de ciencias como escritores y era hermosísimo ver que en el hotel se alojaban cíclicamente pues poetas que venían a Madrid porque la residencia tiene un ciclo de poesía muy y mucho poesía latinoamericana entonces venía Gonzalo Rojas leía y luego esto lo publicaban en un bonito libro que además tenía un CD de la grabación del recital también quien más Ida Vitale ha estado allí bueno un montón de poetas que pasaban por allí entonces teníamos que hacer había una tradición que era que los becarios de literatura dábamos un pequeño recital de poesía al final del curso y yo era como pero yo escribo prosa yo no puedo hacer el recital de poesía y fue como lo siento tienes que escribir unos poemas entonces ahí empecé y torpemente y me sentía como pensé me siento como si me dijeran habla para la radio pero no me dijeran cuánto tiempo entonces es como bueno tengo aquí un micrófono y digo esa era la sensación y luego durante muchos años quise posicionarme como yo soy narradora pero escribo poesía pero esto era para librarme de esos mundillos horribles y sofocantes que yo veía en el que se movían los poetas en España y esos odios que se tenían y yo era como yo no estoy ahí y eso me ha ayudado mucho a escribir poesía muchas gracias Mercedes creo que hemos escuchado una cosa muy nutritiva y enriquecedora a partir de esta pregunta un poco en el aire porque hemos pasado a lo que era la segunda intervención la pregunta era las reglas los códigos rigurosos de la expresión poética y lo de la estructura de los narradores y eso entonces pero yo quisiera más que apegarnos al programita que nos pusieron a los cinco explorar un poco movido por lo que ustedes mismos han compartido del patos que se da en todo este aspecto y estoy intuyendo no sé me imagino que muchos de ustedes también que aquí los poetas están infiltrados en un festival de narradores verdad que está como estamos como los poetas de la república de Platón como nos queremos ir siguiendo la imagen tan bella que dio Andrés y quisiera en vez de quedarnos con esa pregunta de las normas y las estructuras porque hemos hablado un poco de ese proceso creativo en ustedes que fuéramos cerrando así como ustedes hablando de lo que decía a la sombra de lo que dijo Yoconda que hay narradores que ahora los recordamos por una poesía irregular etcétera pensamos en Baudelaire también el mito este de que el poeta cuando escribe novela es un desastre porque es un narcisista total porque la fanfara lo es Baudelaire y Darío cuando escribe el oro de Mallorca es él el personaje que está ahí y dice no los poetas no pueden crear otros personajes no pueden crear otra estructura y esto entonces quisiera escucharlo a usted así como más en seco a la hora de que ustedes están escribiendo narrativas que anécdotas le han pasado imprevistas a la hora de crear un personaje o una situación que ustedes ya la tienen por ejemplo en el cuento que es muy riguroso ya tienes que tener atrapado al lector y solo vos sabes cómo va a terminar ese cuento o en la novela también no puede quedar al azar vos Dios vos sabes cómo va a terminar ese mundo y cómo crees que el lector termine más o menos pero a veces se revelan los personajes a veces la trama se les revela a ustedes han tenido ustedes experiencias en ese sentido que recuerden donde aparece ese relámpago que decía piedad y Yoconda de la diosa blanca que te atrapa y te dice aquí estoy de nuevo y aparece y te deja sacudido y resulta que así resultó para la redundancia la estructura narrativa con una belleza que ni vos mismo esperabas no estaba en tus planes como novelista oficiosos entonces quisiera si pueden contarnos una anécdota aunque sea que hayan tenido en este sentido que le ha dejado a ustedes mismos asombrados de este poder casi espiritual digamos de la poesía en ustedes porque tenemos diez minutos nos acaban de avisar bueno eso está difícil voy a hablar un poquito de lo que dijo Yoconda de la maravilla de sentir que la imaginación produce cosas muy ajenas a la vida de uno pero primero quisiera hablar de un diálogo que en estos días me enteré que tuvo el pintor de Gá con Malarmé entonces de Gá quería ser poeta y entonces le dijo pero se sentía que no le salían bien los poemas entonces dijo pero yo tengo muy buenas ideas le dijo a Malarmé y entonces Malarmé le dijo pero es que la poesía no se hace con ideas se hace con palabras y yo creo que eso ilumina muy bien lo que es la poesía en general la literatura pues son palabras pero la poesía por excelencia palabras pero entonces cosas que me hayan pasado a mí así como anecdóticas como lo que tú dices por ejemplo empecé a escribir mi primera novela que era una novela postergada durante 20 años porque yo tuve la historia cuando tenía 28 años pero como les conté no pude con esa novela pero perseveró en mi cabeza 20 años a los 48 a los no si no 48 años yo me senté y escribí mi primera novela a esa edad y y entonces yo tenía pensado el personaje que es una chica muy ambigua como andrógina y yo tenía la cara del personaje y cuando empecé a escribir vino una persona y suplantó a esa a esa persona una cara y la cara era de una alumna mía con la que yo no había tenido ningún intercambio simplemente ella cuando yo la veía yo pensaba es como un pequeño rambó cuando yo la veía en clase con unas botas era medio andrógina pues vino y se plantó esa cara y ya no me dejó opción con el personaje y también ahí hay un marido en esa novela que es es un personaje bueno no especialmente simpático y vino la cara de un poeta colombiano él no tiene ni idea ¿sí? y se le plantó a ese marido y ya no tuve nada que hacer de manera que cuando yo hoy pienso en esos personajes pienso con esas caras la otra cosa que me pasa y que me imagino que a ustedes también les pasa es la cosa locativa digamos en esa primera novela yo me acuerdo que construí una casa con mi cabeza pero no era una casa donde yo hubiera vivido donde yo hubiera estado la geografía la manera de llegar todavía puedo verla la entrada las escaleras lo que se ve por la ventana ¿sí? entonces eso me parece tan prodigioso porque es un mundo ajeno que nos regalamos a nosotros mismos pero que siempre nos da la sensación de que detrás de eso hay eso de quién nos está regalando esas cosas pero es un proceso muy distinto al de la poesía la imagen que viene allá y que es una relación visceral con el lenguaje la que tenemos lo que me gusta también de la novela es que nos revela cuánto vocabulario tenemos y la dicha de trabajar con el diccionario yo trabajo aquí con los diccionarios y de pronto me vienen unas palabras extrañísimas y yo tengo dudas y me fascina el momento en que abro el diccionario y María Moliner y los sinónimos de María Moliner son un verdadero placer me dan pausas para respirar y los sinónimos no sé de de un color o de cualquier cosa eso eso es encantador yo creo que él tiene el micrófono Andrés muy sintéticamente me quedé pensando en que estamos quizás dando solo una una parte de la imagen con respecto a la poesía digamos su función tradicional de la visceralidad del inconsciente del impulso me gustaría recordar que lo cierto es que hay grandes poetas que han tenido un concepto muy intelectual de la poesía y Mercedes ha mencionado el pensamiento sí, Valería es un ejemplo clarísimo pero T.S. Eliot también y John Don también y Quevedo también y tantos otros quiero decir que lo interesante es que muchas veces la poesía permite una variante particularmente extraordinaria del pensamiento que es hallar la idea por qué estás escribiendo este mecanismo es propio del lenguaje todos nos hemos sorprendido con opiniones que desconocíamos que teníamos y que son producidas por la acción del lenguaje no solo decimos lo que pensamos decimos para pensar y este recurso funciona de forma absolutamente extraordinaria en la poesía entonces incluso la poesía intelectual racional profundamente conceptual tiene algo de improvisación dentro de ese territorio así que se puede decir que incluso el pensamiento es anfibio en la poesía después tampoco estoy tan seguro de que la poesía es verdad que la poesía tiene algo caprichoso y que uno la escribe cuando ella quiere se suele decir a la novela vas a la poesía la esperas pero yo conozco poetas que se sientan a escribir su poema con una especie de voluntad y de espera y creo que hay algo importante claro porque estamos aquí diciendo y me vino un verso y me vino este otro pero claro estos versos vienen cuando has leído mucha poesía es decir la poesía es un entrenamiento y esto me gustaría recordarlo porque no quisiera que pensaran ustedes y estoy seguro como se ha dicho que muchos ustedes además escriben pero el que no lo haga no me gustaría que pensase que el escritor es una especie de ser oracular que tiene como una especie de don incontrolable o sea un escritor es alguien entrenado en el lenguaje y la prueba es muy sencilla a mí no se me ocurre ninguna idea escultórica y es extraño porque a mí debería tocarme la musa y decirme Andrés trabajarás la madera no se me ocurre nunca porque no hago escultura a mí se me podría ocurrir una ecuación genial para refutar Einstein pero no me va a ocurrir porque no he estudiado física entonces me gustaría también recordar que la poesía tiene algo de músculo ante el lenguaje de improvisación ante el asombro yo creo que la poesía es un asombro entrenado y hay una parte práctica fuerte estamos rodeados aquí de carteles que dicen sortie exit y esto me hace pensar y Mercedes es una traductora de muchos libros yo he traducido esporádicamente creo que la poesía tiene que ver con la traducción con la idea de que todas las lenguas incluyendo la materna son extranjeras la desconfianza hacia el lenguaje esto se puede trasladar a la buena prosa pero creo que todo poeta es un traductor en potencia y no es raro que muchos poetas sean traductores y viceversa y en cuanto a las anécdotas que comentabas se han revelado a los personajes bueno a mí no es que se me hayan revelado los personajes es que me han exigido existir y me han estropeado completamente la estructura de toda la novela y han salvado esa novela te voy a poner dos ejemplos muy breves uno en la novela llamada El viajero del siglo mi intención era escribir una novel de 100 páginas tiene 500 para que se hagan una idea de cómo se desvió el plan y las 400 que sobran crecieron alrededor simplemente haciéndole preguntas a la idea inicial creo que las novelas crecen como una especie de mecanismo de pregunta y repregunta yo tenía una idea para dos personajes centrales que son el organillero y Hans el viajero y yo quería contar cómo se conocían cómo se hacían amigos pero las preguntas del dónde cómo cuándo por qué generó un mundo alrededor así que los personajes muchas veces no es ya que modifiquen tu plan sino que nacen en mitad de la escritura como una especie de personaje mínimo que empieza a apoderarse de toda la película como esas películas de Polanski donde un personaje aparece 5 segundos y es lo mejor de la película y me pasó de nuevo en la siguiente novela Hablar Solos que es la historia de un padre que viaja con su hijo en camión y el hijo desconoce que su padre está gravemente enfermo y lo que el hijo cree que va a ser el primer viaje es el último digamos que el hijo va y el padre vuelve y eso excluía a la figura femenina de la familia y a mí me preocupaba reproducir el maldito canon patriarcal de la novela de viajes que es un poco el héroe masculino etcétera entonces dije no, yo quiero pensar el personaje de ella empecé a diseñarlo no sé qué bueno en buena hora porque ella se convirtió la novela se convirtió en la protagonista ignoró a los otros dos y al final yo casi le tenía que suplicar que dejase un poquito de espacio para los que iban a ser los protagonistas de la novela y creo que esto es un mecanismo poético de cualquier trabajo creativo que es trabajar con el imprevisto y darse cuenta de que muchas veces incumplir el plan es la mejor idea posible claro muchas gracias todavía tenemos tiempo porque sí, sí, claro ya estamos terminando dicen pero podemos escucharla ¿ustedes qué dicen? si no hacemos huelga tenemos que escucharla ¿verdad? entonces un aplauso entonces para sentarse libres no pues yo quería contar una anécdota que fue cuando escribí mi primera novela que como Pilar yo había tenido piedad ¿por qué te estoy diciendo Pilar? Dios mío se está trasladando una imagen ahí no como Pilar yo tenía una idea desde hacía muchísimo tiempo un grupo de dos mujeres que se conocían en un árbol había un árbol de por medio y una se convertía en el árbol se moría y hablaba con la otra y entonces empecé a escribir un día porque ya la poesía decía yo ya dije todo lo que iba a decir en poesía yo sentía como que me estaba repitiendo y entonces yo andaba buscando otra cosa que no sabía lo que me iba a salir a veces pensaba que era un poema coral que era una obra de teatro era una cosa una inquietud espantosa y entonces un día me puse a hacer un ejercicio de descripción de escribir el camino que yo seguía para llegar al trabajo en la Managua Vieja que yo vivía por el barrio San Sebastián llegaba hasta cerca de la Roosevelt por ahí que era donde yo trabajaba y empezó a caminar aquella persona que ya de repente en algún momento ya dejé de ser yo la que iba caminando y se convirtió en la protagonista de la novela y como cinco páginas después de esa descripción de estar escribiendo eso me di cuenta que estaba escribiendo una novela y luego escribí esa novela 250 páginas o tantas más tarde se me trabó porque el personaje que estaba supuesto a estar en el árbol no era lo suficientemente maduro no era una mujer de antes de la revolución y la que estaba en la casa y a la que ella influía a través de las naranjas del árbol y no sé qué era una mujer de después de la revolución entonces no funcionaba entonces yo estaba desesperada y me fui a México y estaba acostada durmiendo una siesta y de repente oí y vi a una mujer indígena a la orilla de un río y el primer párrafo de esa novela fue como que me lo dictaron o sea yo ahí sí me senté oí oí el oí el chorro de palabras ahí de repente formarse en mi cabeza y me senté y empecé a escribir en todo en un papel y ahí ya vi como que de repente todo se armó claro tenía que ser un personaje mítico antiguo que pudiera darle a la novela esa forma y ahí en esa novela me pasaron muchas cosas como que se apareció unas tías o unas señoras que se aparecen un día en la oficina que no estaban en mi programa y que me salvaron la vida porque de repente ya vi claro lo que tenía que hacer y así por el estilo muchas gracias y vamos a ir concluyendo con Mercedes última intervención de la tarde yo pondré un ejemplo más bien de como una idea claramente fue para un poema y por qué no podía ir o sea a mí no me salía que fuese en otro formato en prosa vino a mí la idea de llevar en una cantimplora cantimplora se usa esa palabra así como una botellita la idea de acarrear un marido líquido entonces yo pensé Andrés tomó agua inmediatamente cuando dijiste eso entonces me daba cuenta de que claramente era para un poema porque para mí es una cosa muy dramática pensé no pensé demasiado ahí caigo un poco en el estereotipo de el poeta no piensa pero sí un poco no tuve que pensar mucho era la imagen venía a mí de esa cantimplora además en las de mi infancia que eran venían en color verde verde militar como con una especie de imitación de piel de potro pero era falso y con un tapón de rosca aluminio entonces la idea de llevar el marido líquido para que no te abandone siempre va contigo y lo tienes que llevar muy tapado porque se puede ir o se puede evaporar o caer y también una idea como de a ver siento que el mundo en general es un lugar bastante hostil y cuando esa gente que te da la mano floja eso es muy desagradable ¿no? como se da la mano así como por educación o entonces pensaba en que son bueno en manos de cera digamos que alguien te da la mano y es de cera y como que se derriten entonces pensé la de mi marido debe ser una de esas debe estar en la cantimplora derretida entonces si lo agito suena la alianza tiene que estar bueno el caso es que si yo hacía eso en un relato o en una novela sentía que que cobraba inmediatamente un tono como humorístico fantástico que a mí incluso me daba pereza ¿no? tendría que elaborar unas peripecias de esa mujer con el marido líquido y realmente me parecía una cosa dramática y triste y que debía ser condensada en pocos en pocas palabras y para mí fue un poema claramente no podía ir en otro formato con un aplauso lamentablemente el tiempo es siempre nuestro enemigo diría Martin Heidegger ¿verdad? y pero hemos gustado ¿saben cómo me siento yo ahora? como cuando una banda de rock termina de tocar y todos quieren otra 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 porque es como estar con una banda de rock ¿verdad? estupenda con estos cuatro creadores extraordinarios creo que hemos sido privilegiados todos y espero que Sergio interceda por nosotros para que no lo expulsen de la república por habernos comido un poco más de tiempo para la otra mesa ¿verdad? muchas gracias a todos por estar con nosotros ¿verdad? muy bien